Nací en Dorosti, y si volviera a nacer, volvería a hacerlo en Dorosti. Todos tenemos una casa, no soy ni de unos ni de otros. En las mesas más elegantes... El Peine de los Lientes es un lugar mágico. Me da como paz, me encanta cómo rompen las suelas aquí. Alguna canción mía la he escrito aquí. Yo me pregunto, ¿dónde encuentras esto? Y esto solo lo puedes encontrar en San Sebastián. Un concierto muy especial. Bueno, el acuarium, ¿no? Tengo desde que era muy pequeña, con mis padres y mi hermana. Tienes el túnel donde te pasan tiburones por encima, peces rayas, o sea, tortugas, gigantes, o sea, tienes de todo. Me encanta la moda. O sea, está entre unas tiendas espectaculares. De compras no te lo puedes perder, porque de verdad que encuentras cosas que no vas a encontrar en otro sitio. Tiene una elegancia especial. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.